José Larios Reyes estuvo nueve meses en la modelo después de haber estado atrincherado en la UPOLI. Relata que las torturas que vivió le han causado secuelas psicológicas. A mí me capturaron el 15 de junio del año 2019 en mi casa de habitación, junto a cuatro compañeros más, tuvimos atrincherado en UPOLI, entonces llegaron paramilitares y juventud sandinista, los golpearon, los sacaron, los llevaron incluso a Cuesta del Plomo, los amarraron de unos mecates en la parte de aquí y los tenían guindados. Los decían que los iban a matar a nosotros, pero figurese que por radio que ellos caminan, escuchamos que les dijeron que no, que no lo golpearan y lo trasladaron al chipote. Estando en el chipote, los interrogaban ahí y decían que habláramos todo lo que sabíamos y como nosotros decíamos que no, entonces los separaron de celda, una diferente a cada uno y en mi caso a mí me estaban interrogando, sentado en un escritorio, me decían que dijera, que marcara 10 de los que yo conocía que estuvieron conmigo, yo les decía que no, entonces ellos apagaban las luces y me empezaban a golpear y ya cuando yo gritaba, cuando encendían las luces, solo estaba un comisionado sentado y me decía que lloraba, que gritaba y entonces yo llorando, entonces procedieron a bajarme a unas gradas que hay para abajo, me sentaron en otra silla, me amarraron las manos y ellos en una pana sacaron un pedazo de mano cortada de gente, de personas, entonces ellos la subían y me decían que esa mano era mano de uno de mis compañeros, que no quería hablar, entonces. ¿Eso cómo sentís que te ha afectado actualmente? Sí, psicológicamente, la amenaza, los golpes, me ponían cartón en la parte del abdomen y me empezaban a golpear ellos. Figurése que sí, ahí en mi casa de habitación, sí he recibido asedio por parte de policía y fanáticos del régimen de Ortega. José Larios pidió por la libertad de los más de 65 presos políticos. Y pidió, exijo la liberación de todos los presos políticos, la de mis compañeros, Kevin Solís y así la de todos los que están en las mazmorras de la prisión. ¿Cómo crees que lo están pasando? Es duro estar ahí. Yo estuve nueve meses detenido en la modelo, galería 16-2 y es horrible estar ahí. La comida da asco, cómo lo vulgarean a uno, los funcionarios, todo eso es feo. Actualmente estoy firmando una condena de seis años en los juzgados de Managua. Me acusan de homicidio frustrado a un policía. ¿Y cuál fue lo que hubo hiciste? Solo estar atrincherado en un poli, apoyando la lucha de muchos nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.